Hola que tal amigos de Medellín, volvemos nuevamente con la mega feria Mega Shock TV En este momento le traemos lo que es ese espectacular Spectuse Es un extractor único, aparte que le saca extracto a frutas y verduras También le puede sacar la leche, la almendra, el jugo al octalipto, a la menta Elabora excelente extracto Estamos acá, Centro Comercial FIBA Laureles Medellín Los esperamos